Alrededor de 5 millones de pesos fue la derrama económica que arrojó entre los restauranteros oaxaqueños este fin de semana y la conmemoración del Día del Amor y la Amistad. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, durante el viernes, sábado y domingo, la ocupación en la ciudad de Oaxaca alcanzó el 68%. Es un día que es muy festejado y regularmente muy beneficiado los restaurantes. Yo creo que te puedo decir que tuvimos una ocupación al 68% más o menos, que esto viene a ayudarnos bastante para esta temporada. Pues mira, en números es muy complicado darte el tema de números, lo que sí te puedo decir que este 68% pues estamos hablando de más o menos una afluencia diaria en cada uno de los restaurantes sobre unos 4 mil comensales, más o menos, en un consumo promedio que le podamos poner, pues yo creo que sí viene a dar una derrama más o menos como de unos 4 o 5 millones de pesos este fin de semana para el sector restaurantero. Ahora, los empresarios se preparan para las vacaciones de Semana Santa a partir de la tercera semana de marzo. Sí, fíjate que sí, este desde diciembre que tuvimos una temporada como no la habíamos tenido desde antes del 2006, yo creo que para Semana Santa tenemos una expectativa de llegar aunque sea al 80, 80%, más o menos 75, 80% que puede ser muy bueno para el sector restaurantero. Para el 14 de febrero pues es como que muy generalizado, pero se concentra un poquito más en la ciudad de Oaxaca. Yo creo que para Semana Santa, Oaxaca es una parte y lo que son las costas, yo creo que las costas en Semana Santa vamos a estar hablando hasta de un 95, 100% que es regularmente lo que se ha venido a dar. Con información de Álvaro Morales e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.